bueno este es el unboxing un packing de él titans retons bumblebee el muy despreciado por estos lares o un volví no sé por qué porque realmente se ve adorable es bastante curioso pero bueno vamos a hacer un pequeño un packing para que lo vean y de repente se animen ya a comprar a la mí el empaque es ya lo que nos tiene acostumbrado la línea titán retón desde ya combinar jugar con los legends es bastante simple una cartulina impresa con el arte de la figura en cuestión en la parte posterior un render de lo que vamos a encontrar al interior en este caso el amigo bumblebee los pasos que se necesitan para transformarlo bien vamos a abrirlo ya había quitado el adhesivo previamente y vamos a ver que hay en el interior de la burbuja nada más como pueden ver adiós ya está bueno tenemos tenemos el la guía la guía para colocar para transformarlo de modo robot a modo vehicular o alterno y viceversa de modo vehicular a modo robot y con una cápita de donde se puede colocar el headmaster aquí el interior interesante no en todas en todos los legends que hasta ahorita voy y voy viendo se le puede colocar el headmaster en alguna posición y está interesantísimo está muy curioso como también ya nos tiene acostumbrados la figura viene con un kart que a su vez es un bios cerca de la figura no viene con un arte muy 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 bonito no y el bios en la parte posterior por si deciden hacer un play cards o card play no sé cómo le dicen muy bien bueno vamos a quitar las ligas para ver el amigo bumblebee a ver qué sorpresa nos tiene a ver a ver a ver a ver amigo bumblebee por qué no te quiere la gente por qué no te quiere la gente amigo bumblebee puede ser acaso por aquella serie de televisión que había hace unos años en donde uno de los protagonistas tenía un carro destantalado y le decía y mal pronunciaba este es mi bumblebee será por eso puede ser puede ser pero me parece injusta tú el desprecio que te han tenido en los retailers o sea se han llevado todo se han llevado los nados o sea los sárticos se han llevado los quimbas pero a ti te han dejado al explorador al boy scout te han dejado y eso es algo que es imperdonable pero ahorita te vamos a hacer justicia yo si te he llevado he confiado en en que eres una buena figura uy te diste es el madrazo ya está y aquí está el amigo bumblebee yo opino que no es una mala figura la tengo en mano en este momento viene sin arma ese es un detalle pero no es una mala figura muchos dicen que la diferencia entre el color del del peto y los brazos pero no no hay mayor diferencia evidente a simple vista no sea no es algo que me mate sirvano y lo que puedo decir es que la carita es lo más cercana al g1 en estas versiones comerciales está bien hecha es adorable es muy adorable la carita de este bumblebee o sea no tiene pierde aunque para serles sinceros yo creo que hubiese surtido más efecto ya que había otro bumblebee que ya habían sacado en líneas anteriores que hubiesen hecho a cliff jumper porque el modo vehicular es muy similar al de cliff jumper es decir al de un porch deformer o sea un porch deformado otra pega bueno yo creo que a pesar de ser legends hay figuras como kitback que tienen muchos detalles y acá al amiguito lo han dejado pues con digamos le dicen pintado los aritos al menos y me parece que está muy mucho mucho bíceps un bumblebee te has ido al gimnasio o sea demasiado demasiado brazón acá y eso como que le da un lo hace ver un medio grotesco esa es la pega que le encuentro si no fuera por eso la figura sería genial quizás si le hubiesen hecho un panel y le hubiesen plegado eso de acá hubiese quedado genial por la parte posterior bueno ya estamos acostumbrados huecos 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 más huecos señores de jabro tienen que hacer algo con los huecos o sea yo entiendo el plástico está caro todo está caro pero pueden hacer algo como está bien hueco pero un panel acá y disimula en fin son solamente suposiciones mías me entra la tentación de nuevo de transformarlo parece que la transformación es muy difícil y me parece que es muy parecida al del master piece es decir simplemente plegar las piernitas a ver vamos a ver si me sale a ver si me sale o no me sale si me sale ya si me sale la primera si me sale creo que no me va a salir no me va a salir me parece creo que esto se tiene bueno no gira la cintura o sea gira arriba pero la cabeza si gira entonces vamos a ver como en el master pit la parte los brazos son los que acá vemos un bueno no es tan intuitivo parecía que era intuitivo pero ya acá se me complica la cosa por ejemplo acá hay un pliegue acá hay un pliegue pero no sé para qué aparentemente esta parte se levanta pero no se está levantando debería levantarse pero no se levanta y como ya se está complicando medio de la cosa yo creo que ya no voy a transformarlo le iba a hacer una transformación ajá decidiste creo que me escuchó y dijo no quiero protagonismo por favor así que vamos a flexionar esto vamos a flexionar esto lo pegamos tal cual lo hicimos con el master pit pues no aquí no es así aquí así me parece que me parece que a ver y acá como hacemos para hoy se salió discúlpame te quité la te quité el pecho y ahora qué hacemos a ver esto era acá uy y ahora qué hacemos qué hacemos esta parte no sé cómo es que va ah ya esto iba así esto iba así ahí está tiene que tener cuidado porque es bastante frágil en esta parte ya se volvió a salir ya se volvió a salir quería hacer una transformación simple y sencilla y se me complicó todo a ver si podemos aquí tenemos la ventanita no es tan sencilla no es tan sencilla la transformación pensé que iba a ser sencilla pero no es tan sencilla creo que tendremos que recurrir al manual porque aquí ya uy se abrió todo esto no debería abrirse veamos al manual dónde estás dónde estás manual ven al rescate muy bien supuestamente bueno primero esto de acá que tengo que bueno me voy a abrir te quería hacer un favor pero creo que ahora ya nadie te va a comprar lo siento pero es que está muy complicado hermano ya está ya le volví a colocar el pecho bien supuestamente esto debería ser así a ver según esto primero tenemos que doblar las manos ya está manos dobladas ya está después tenemos que bajar el pectoral aquí no se baja sino que se sale completamente y eso no es muy bueno que digamos ya después se tiene está medio complicadín realmente está medio complicadín esto porque supuestamente esto debería no debería haberse salido o sea debería haber quedado una de una cierta forma no pero no se salió con todo eso ahorita ya ya se complicó y este en realidad 5 6 7 yo creo que lo hubiese dejado como lo hubiese dejado en modo robot nomás para hacerle ahí está o sea las piernas se flexionan un poco hacia atrás y uno ya entró pero el otro no ha entrado es increíble que el masterpiece me haya demorado menos en transformarlo que este muchachón que supuestamente debería de ser este mucho más fácil se me salió la pierna ya está listo y ahora este de acá también tiene que entrar así 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 se tiene que las piernitas se tienen que flexionar completamente ya está la parte delantera ya está pero mira no debería de ser esto así la parte trasera agarramos conectamos aquí hay un conector aquí también esto ya no lo estoy haciendo con manual esto ya lo estoy haciendo es que la idea de la transformación es que no necesites el manual o sea me parece que las transformaciones deberían para que sean divertidas deberían de ser algo más intuitivas claro que el nivel de complejidad de la transformación también es lo que le da un poco de jugabilidad al producto bien ya tengo esto y ahora como coloco esto bueno vamos a hacer un poco de imaginación no debería haberse salido en principio pero se salió allá es que esto tiene esto tiene acá un un pequeño pin y aquí perdón un puerto y esto la luna tiene un pin acá entonces esto va acá entonces si se salía el otro igual no se no se tenía por qué salir digamos del cuerpo porque estaba el otro pin entonces ya se podía flexionar y y ahora sí ahora sí yo insisto o sea este este modo vehicular me recuerda muchísimo muchísimo a Cliff Jumper y yo creo de que hubiese sido genial si en lugar de Bumblebee yo sé que Bumblebee es un personaje pues este bastante como decirlo es el famoso ¿no? pero después hubiese sacado pues a Cliff Jumper ¿no? ahí está listo modo vehicular solamente solamente necesito el manual para las piernas está bastante bastante curioso el modo vehicular es Cliff Jumper o sea yo lo veo y es Cliff Jumper no es un Porsche pero es Cliff Jumper sonaron las sirenas Ratchet ¿dónde estás? Airfire ¿dónde está de inferno? están saliendo ahorita bueno está muy bonito en modo vehicular la única pega que le encuentro es que se me salió se me desprendió todo cuando lo transformé de modo robot a modo vehicular bueno ya está es una figura muy jugable la carita es lo más similar a Bumblebee Masterpiece que he encontrado hasta el momento y de nuevo yo les invitaría a que se a que se lo compren ¿no? no tiene pierde en realidad la única parte bueno para destransformarlo es mucho más fácil ¿no? simplemente es ya una vez que sabes la secuencia simplemente es deshacer extender nada más y flexionas y ya está en realidad si es bastante similar a la figura Masterpiece en la transformación pero tienes que tienes que agarrar su truquito aquí ¿no? y lo único que no me gusta es que los brazos son medios medio gruesos y la carita les voy a repetir es lo más similar al Masterpiece y para aquí está el Masterpiece es lo más similar esta es la cara del Masterpiece esta es la cara de el Titan Return son muy similares han respetado bastante el diseño y bueno ahí están los dos versión Masterpiece y versión Titan Return ¿no? yo le diría que le dé una oportunidad a este Bomber está realmente muy muy entretenido muy divertido una vez que le pesca la maña yo creo que que tiene bastante jugabilidad nada más eso es todo como siempre les digo mi pérdida es su ganancia si les gustó el video denle like y nada más esto ha sido mi vida en bits muchas gracias gracias